Cientos de personas recorren estos pasillos a diario. Yo compro plátano, manzana, mandarina, iwi, cebolla, ajo, cebollín. La Vega Central ofrece la mayoría de los alimentos que consumimos. Este es jengibre. Y es bien consumido, ¿no? Sí, bien consumido para mucha proteína. Todos con distintos nutrientes beneficiosos para la salud. Varios de ellos, además, tienen propiedades recién descubiertas por científicos chilenos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Empezamos a buscar diferentes tipos de moléculas y compuestos naturales que puedan tener una acción preventiva o posiblemente curativa o como coayudante en el tratamiento de la enfermedad. Uno de cada nueve mayores de 65 años padece alguna demencia como el Alzheimer. Enfermedad que el neurocientífico Ricardo Maccioni, profesor de la Universidad de Chile, ha estudiado durante 50 años. Ahora lidera el equipo que encontró en ciertas raíces, plantas y frutas una esperanza para luchar contra una patología que avanza sin cura. Y publicamos una veintena de compuestos que ya tienen actividades probadas anti-Alzheimer. Hay muchos de ellos, por ejemplo, por mencionarte a uno de los conocidos acá, el romero. Romero, cúrcuma, cebolla, ajo, jengibre actúan como antiinflamatorios. Frutos rojos y uvas como antioxidantes. Manzanas que hacen más lento el envejecimiento celular. El chilayita andino que protege las neuronas. Una cucharada de cúrcuma. Es la preparación que en base a cúrcuma Rodrigo hace para su mamá. Sufrió un accidente cerebrovascular y resultó con distintas secuelas, muchas de ellas parecidas a las que provoca el Alzheimer. Vi conjuntamente muy buenos resultados donde había mayor claridad, lucidez, más tranquilidad. La investigación que duró cuatro años ya fue publicada en una revista médica. Los ensayos clínicos en pacientes demostraron que estos alimentos actúan sobre los distintos factores que producen la enfermedad. Como la inflamación del cerebro, estimulando la regeneración de neuronas y disminuyendo los efectos del Alzheimer. Son efectivos en controlar primero trastornos del ánimo en pacientes con Alzheimer. Y en segundo lugar trastornos neuropsiquiátricos, además de un efecto a nivel cognitivo, a nivel de memoria. Para 2050 se proyecta que en Chile más de 600.000 personas padecerán alguna demencia o comen Alzheimer. Consumir estos alimentos de manera habitual podrían ayudarnos a prevenirla.